Yo no tengo ojo verde, yo no tengo piel blanca Mi piel fue besada por el sol pa' la batalla Hablan del jaguar, los judiciales me buscan Muchas gracias 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 ¿Este? ¿Dónde está? Allí está, siempre en el centro. O sea, sus dioses les van a ordenar que construyan la ciudad siempre en el centro. Estos son los 400 metros que están ahí. Y estos son cuatro barrios que van a ir creciendo. El barrio del norte es el Atlántico, pero siempre aparte. Por ejemplo, aquí está el Águila, este sería el centro, y fue creciendo. Aquí también, fue creciendo. Por eso ahora que se pensaba construir el aeropuerto aquí en el medio, es una locura. ¿Por qué? Porque este lago, de hecho el lago está todavía debajo de nosotros. Aquí tenemos todavía el agua debajo de nosotros. Claro, por eso se está obtiendo. Sí, 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 por eso. Claro, por eso se ha dejado que semiegue ce... Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.